Cambié la mesita a pecer así y resulta que a Zuko le encanta estar ahí debajo de la mesita. Zuko, ¿me escondió ahora? Hola, mi amor. Hola, bebé. Qué lindo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te estás escondiendo, ¿ah? Te estás escondiendo, ¿verdad? ¿Te gusta jugar ahí? Estos gatos son divinos. ¿Qué pasó? Qué lindo eso soy. Qué lindo eso soy, ¿ah, Minnie? ¿Qué pasó, mi amor? Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es tarde y él quiere dormir y él le gusta dormir con mi nene, pero mi nene no ha llegado del trabajo, así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Zuko, Zuko. Bueno, vamos a dejar a Zuko quietecito porque como que no está para jugar ahora mismo. Está como, ¿estás cansadito? Entonces por aquí está Kiro que nos está visitando. ¿Qué fue, Kiro? ¿Tú quieres jugar con él? ¿Él quiere dormir? Nene, es tarde, Kiro. Van a ser las 11 de la noche. Kiro, van a ser las 11 de la noche, chicos. ¿Estás escuchando? ¿Quieres jugar un ratito? Pero es que yo quiero dormir, mijo. Yo tengo que trabajar mañana temprano. Mira. Ay, qué gato lindo. Este gato hay que tener mucho, mucho cuidado con él. Yo los tengo que separar cuando les doy la comida porque todas las mañanas, temprano en la mañana, yo les doy alimento. A uno lo coloco en un lugar, a otro en otro lugar y a otro en otro lugar. Porque resulta que este que ustedes ven aquí, quiere comerse la comida de Diego y me deja a veces a Diego sin comida, lo saca del lado. Entonces aprendí a no darle comida junto. Diego está por allá. ¿Diego? Entonces Diego, como está ya mayor de edad, como que come más, poquito. A Diego yo lo encierro en mi cuarto, le doy comida en mi cuarto. Me aseguró de que coma. Mira este. Mira este. Ay, Dios mío, salió de la nada. Entonces yo lo encierro en mi cuarto y ahí le doy comida. Me aseguró de que termine de comérsela y después lo saco. Yo me aseguró de que todos ellos coman a tiempo y coman lo suficiente. Entonces a Kiro lo dejo en el área de cerca del comedor. Ahí le sirvo la comida a él porque quiero un listo. Kiro come. Entonces no termina de comer y se va a estar chequeando dónde está la comida de Zuko o de Diego para ir a comérsela. Y no, me di cuenta de eso y no, eso no me gusta. Por eso es que está así de gordito. Él lo que tiene son tres años. Entonces, Zuko es que la comida de Zuko, yo creo que yo había explicado en un video que Zuko come una comida especial porque todavía él es un bebé. So, la comida de él tiene mucha. Ay, Dios mío, mira que brinco. Exagerado, señor. Mira, no sea exagerado. A él le gusta jugar porque es un bebé. So, a Zuko yo lo encierro en el baño con su comida y con su agua. Y cuando yo abro la puerta del baño, que Zuko ya sale, que se comió toda la comida. A veces deja como tres bolitas de comida. Viene este que ustedes van aquí y ya sabe dónde es el baño y entra al baño a comerse las tres bolitas de comida que le quedan a... Que Zuko dejó. Este... Este quiere jugar. Yo creo que iba a dormir, pero no. Él da unos brincos como de baloncelista cuando van a hacer un tapón y otra cosa. No se me olvidó cómo se llama. Porque tiene un brinco bien alto. Este gato tiene un brinco bien alto. Pero, mijo, si te crees que yo voy a estar dudando aquí todo el tiempo contigo, estás equivocado porque yo estoy lista para dormirme. Yo solamente hice esto por un ratito porque te vi debajo de la mesa de la pecera. Y me gustó cómo te veías de gracioso. Es exagerado. Ahí va a brincar, ya mí me va a brincar. Mira. Este es el mejor juguete que mi hijo le ha comprado a este gato. Él es más que juega con este gato. Digo, con este... Con este juguete. Quiero. ¿Por qué quiero un bebé? ¿Qué fue? Quiero no. Perdón, suco. Suco no. Pero él lo jala. Ay, Dios. Me tiene una fuerza increíble. Yo no tengo micrófono porque se me perdió. Se me perdió el micrófono y el cable. Y el otro micrófono que me compré, que es bien chévere, todavía me falta un cable que no lo he. No he sacado el tiempo para comprarlo y por eso no hablo con el micrófono. Y el otro, de verdad que no tengo idea que se me hizo. Ok, it's time to sleep, ok? ¿Es tiempo para qué, mijo? Para dormir, para dormir. ¿No quiere jugar? Oh, miren, yo creía que no. Yo creía que no quiere jugar, pero sí quiero que no quiere jugar. Bueno, antes de que me vaya. Ay, quiero, 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 quiero. Ven, ¿qué pasó? Quiero, quiero, quiero. Ay, mira, mira, mira cómo brinca. Es bien sagrado. Ven, 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 ven. Bendito, gracias por los comentarios que me han hecho de mis gatitos. Ustedes me han hecho muy feliz con esos comentarios. Hay muchas personas que les encantan los gatitos. Mira. Vente. Ok, voy a hacer que... Ay, mira, mira cómo le está. Listo para cazar. Ya mismo viene. Vamos a ver qué hace. Giro. Ponerlo al frente de la cara de... Milagro que no lo han roto. Porque primero uno de ellos lo rompió. De verdad que no sé cuál fue. Ven. Ven. Cuando yo era una niña, yo me recuerdo que yo veía un programa que se llamaba Plaza Sésamo. Y yo era pequeña y yo me recuerdo cómo yo veía cómo los gatitos de ese programa se trepaban en los anaqueles y todos los lugares. Y yo, ay, encontraba eso tan divino. Nunca pensé que yo iba a tener gatos en mi casa, honestamente. Y mira qué chulería. De eso, tío. Ellos son tan lindos, mamá y niños. Diego se fue a acostar. Bueno, ya me voy. Dice, no te me voy y no me voy. Dame el Diego. ¿Dónde está? ¿Tú no quieres jugar, Diego? Diego está cansado. Diego está más cansadito porque tiene más edad. Digo, está listo para dormir. Él dice, no quiero jugar. Yo lo que quiero es dormir. Dormir. Déjenme dormir. ¿Verdad? Ok. Bueno, aquí está la reunión de los niños de la casa. ¿Verdad, Zuko? Aquí yo le puse unos peluches a los muñequitos, a los gatitos. Esto lo tengo que quitar de aquí, que no tuve tiempo. Me atrapa, me atrapa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay. A que no sube, a que no sube. Ay, ay, ay. Oh, my God. Mira, 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 mira. Ok. Ay, me cayó. Lo capturaste. Yay. Ay, Dios mío. Bup. Lo capturo. Ok. Ok. No, lo voy a poner acá. Ya, me voy. Ok. Despídete, Kazu. Bueno, que pasen una linda noche. Y gracias por ver mi video Regálame un like si te gustó Suscríbete Y comparte mi video If you like this video Please hit like, share And have a nice evening Bye, see you tomorrow Bye, hasta mañana Blessing Dios los bendiga